Música Lentamente me sube la fiebre Poco a poco se nubla mi vista Se detiene el latido en mi pecho Y se acorta mi tiempo de vida Mis labios tiemblan de frío Y mis piernas no tienen reflejos He llegado a un estado de coma Por su amor que es un triste veneno Me atrapó con un beso en la boca Y lleno de veneno mi sangre Se enredó entre mis brazos de tronco Se parió entre la gente una tarde Búsquenla donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba y el latido no es ella Búsquenla Búsquenla donde quiera que sea Búsquenla Búsquenla Que mi vida se acaba y el latido no es ella Búsquenla Búsquenla Escuchando un orgullo de gente, me comenta no tiene remedio, el veneno ha llegado a su mente, me atrapó con un beso en la boca y llenó de veneno mi sangre, se enredó entre mis brazos de pronto, se marchó entre la gente una tarde. Búsquenla, donde quiera que sea, búsquenla, que mi vida se acaba y el latín otro es ella, búsquenla, búsquenla, donde quiera que sea, búsquenla, que mi vida se acaba y el latín otro es ella, búsquenla. Música Música